La comunidad terapéutica San Juan Pablo II inició la admisión de jóvenes de 12 a 17 años con problemas de drogas. El centro con capacidad para 50 pacientes está ubicado en la avenida de las Américas junto al aeropuerto. Las drogas son de fácil acceso hoy por hoy en los mercados, en los barrios, en cualquier parte de la sociedad y se ha convertido en un verdadero problema de salud pública. Entonces la arquidiócesis de Guayaquil pretende seguir contribuyendo como lo ha hecho hasta ahora para mitigar este grave problema de las drogas. Durante los seis meses que dura el tratamiento de desintoxicación, los pacientes tienen acceso a atención médica, alimentación, zonas de recreación, educación familiar, un auditorio y una capilla. El desarrollo para el trabajo de las adicciones va a ser físico, mental y espiritual. ¿Qué te implica eso? Que va a ser terapias físicas, terapias psicológicas, terapias psiquiátricas y terapias espirituales para cumplir con todos los requisitos que dan para ayudar al paciente. El costo del tratamiento dependerá del nivel socioeconómico del paciente. Para la arquidiócesis de Guayaquil, informó Steven Pinkay.